¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya veis, mirad así de largo tengo el pelo, aunque no lo parezca, no lo parece cuando os hago con el pelo rezado que lo tenga tan largo. Y bueno, yo es que para alisármelo soy... sí que tengo unas buenas planchas porque tengo unas que HD, pero no me queda así. Tengo que ir a la peluquería para que me quede así. Y bueno, hoy he aprovechado y digo, bueno, así os enseño, para que no me digáis que se me voy con el mismo pelo. Pero bueno, yo tengo el pelo muy rezado y para hacérmelo yo, aparte de que tardo tres años, no tengo paciencia. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Vamos a empezar utilizando una prebase para sombras, voy a utilizar esta de Urban Decay. y nos vamos a aplicar en todo el párpado para extenderlo con el dedo. Extendemos con el dedo, para parte de abajo. A mí sinceramente me va mejor este primer que el de Too Faced, no sé. El de Too Faced últimamente me creaba pliegues. Bueno, ahora voy a coger el pincel de sombras de Marta y voy a utilizar esta paletita que es de Tinker y son estos cuatro tonos. Yo creo que... es que no sé si lo acerco y se ve bien. Así. Bueno. Voy a utilizar el gris que es un plata con muchísimo brillo y lo voy a aplicar en todo el párpado. Que no se me caiga porque el blanco ya se me cayó. Y bueno, voy a aplicar así en todo el párpado sin subir la sombra. Tiene muchísimo brillo pero es que son unas sombras que quedan realmente muy chulas puestas. Vale. Y quedaría así. Ahora con el mismo pincel voy a coger el negro y voy a trazar una línea como así y luego hacia adentro para luego pasar a difuminar. Vale. Ahora coge el pincel de difuminar de Mercadona y difumino hacia adentro. Si hiciera falta lo coge un poquito más de negro con el mismo pincel y difumino. Vale. Y quedaría así. Más o menos. Así. Vale. Ahora bueno, voy a iluminar el arco de la ceja y con el... con un pincel planito voy a utilizar este este planito voy a coger el blanco y lo voy a poner lo voy a aplicar solo en el lagrimal y un poquito hacia las pestañas inferiores pero un poquito es un blanco tirando a gris y aportamos un poquito de luz. Vale. Ahora con un eyeliner voy a utilizar este de Carlos de Roma delineamos la waterline no voy a delinear las pestañas superiores porque bueno al ser la sombra oscura la verdad es que no no le veo el uso de hacer pues eso el eyeliner me gusta más así vale pasaremos a utilizando las pestañas y hoy para variar un poco voy a utilizar esta máscara de pestañas que es de Abon la Spectra Spectralize es esta que tiene aquí las tres posiciones la voy a poner en el número 2 y bueno tiene un pincel tal que así y aplico la máscara yo primero siempre aplico en las puntas y luego insisto en la raíz y ahora pues las inferiores ahora para el colorete voy a utilizar el el Pinch Me de Mac creo que se ve el nombre y todo el rollo porque mi cámara la luz y el enfoque es una historia aparte bueno voy a utilizar la mofeta y un momento que no me veo y así a redonditas voy a tirar hacia arriba vale y ese sería pues el look de los ojos de la cara y ahora para los labios voy a utilizar este brillo porque es totalmente brillo aunque parezca rosa no es rosa es de Kiko da un ligero color carne pero muy poco pero bueno como llevamos los ojos muy oscuros no quiero un labial oscuro y bueno ese sería el resultado la verdad es que los ojos son bueno es como un tipo de ahumado pero bueno tiene bastante brillo cosa que bueno yo el brillo no lo llevo muy bien porque no me gusta mucho pero la verdad es que este sí sí que me gusta pues nada este es el look digamos de noche nada espero que os guste y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora y y Gracias por ver el video